Y si se la salen, que se oigan, que se vuelven Tira tus ojos y no le hagas venido Y tu mirada no puede Yo me regazo con mi ropa, así mi río Y si la mujer avances, no hay problema Desde ese dinero voy a nadar, es igual No eres la misma que me tratas Y aunque en mi odio te podría jurar Cuando me quise y te quiero todavía Adiós, amor, me lo oiré de ti Y esta vez para siempre En ese mar, en ese mar, en ese mar, en ese mar Adiós, amor, yo fui de ti El amor en tu vida Y mi ser una vez feliz, te creí No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me volvaste Y aunque ahora Ya sé es contigo Yo te prometo Que me vas a recordar Siempre de mi Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma que me tratas Y aunque en mi odio te podría jurar Cuando me quise y te quiero todavía Adiós, amor, me lo oí de ti Y esta vez para siempre En ese mar, en ese mar, en ese mar Adiós, amor, me lo oí de ti El amor en tu vida No me hiciste una vez No me hiciste creer No me lo oí de perderte Me resignaré a olvidarte Porque me voy a hacer Porque me voy a hacer Porque me voy a hacer Adiós, adiós, amor Adiós, amor Eso va, mucho bonito de las cámaras